¿Has tonado? Es el número 12 Bueno... ¡HOLI! ¡HOLI! No sabemos qué carajo hacer No, porque realmente todos se me dicen ¡HOLI MIS ESCURAS! 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 Bueno, en este primer video vamos a hacer un book tag No, no es un... bueno, si es un book tag Que es... Kill, marry, kiss Cazar, matar, cazar, matarse Y desatar Que, bueno, tenemos... Ah, ¿por qué en los celulares? Supongo que es un vibrador ¡PACARENA! ¡Ya voy, ya voy! En el que, bueno, vamos a tener unos 30 personajes Acá Y vamos a... ¿Estos son los personajes? Sí, sí, sí Bueno, y pues yo creo que vamos a tratar Tres personajes y vamos a elegir estas cosas Así que... ¡Empecemos! ¡Empecemos! Bueno, sacamos uno cada uno Bueno... Eh, a mí... bueno... Patch... ¡Ah! Eh... ¡Levi! ¡Ah! ¡Levi! Y yo tengo a Edward Edward, I'm sorry girl, but you gotta go Eso quiere decir que lo voy a matar Lo voy a matar No mentira, porque no conozco a Levi No conozco a Levi No vas a matar a Levi No, Edward me ponía más de los pelos Voy a matar a Edward Me voy a besar a Levi Aunque no lo conozco Y me voy a casar con Patch Porque quién no se casaría con Patch Obviamente Bueno... Eh, a ver... Yo voy a matar a Edward Porque básicamente no me... ¡Y un tutorial! Eh... Me voy a casar con Levi Porque es como que... Y yo estaría a Patch Eh... Maki, vamos a tener que coincidir Porque Levi es... Fangirl es una de mis libros preferidos Porque nunca antes me sentí tan identificada Con un personaje femenino Como con Kat Y es como... I love Y Levi es... ¿Lo entiendes tanto? Y no, no... I'm a Levi con Tomic Bueno, Patch Lo leí hace mucho Y sé que me gustó Pero no me acuerdo Pero sé que me gustó mucho Entonces bueno, le voy a besar Y Edward I love you But... I'm sorry No sorris Chau Bueno, a ver... Pásame Otra vez A ver... Saco una Agustus Waters Pita Cristian ¡Oh! ¡Ay! Creo que ya está... Esto es obvio ¿Puedo empezar? Si, ¿no? Bueno... Chau Pita ¡Ay! ¡Eso hirió mi corazón! Me voy a casar con Cristian O sea... Por favor Y... Voy a besar Augustus Yo me voy a casar con Augustus Porque Augustus Waters Es uno de los personajes Que más amo literalmente Llegaron con ellos El besito de Cristian Sí, porque los amo amos Pero... Me voy a... Dirigir porque me dio más disgustos Adiós Cristian Cristian Te voy a besar A ver Cristian Eh... Yo estoy atravesando un proyecto de... Desencanto con las... 50 sombras Entonces... Apenas a Daniel los 3 Lo supe Y fue un voy a matar a Cristian Perdón Me gustó Pero... Es una etapa de desencanto Y sé que me amé la sábado O sea... Estuve un mes después Sin poder leer otra cosa Hasta que... Pero... Es una crisis Cuando termina que me asombra Sí... Pero ahora me entró otra crisis Creo que porque estoy muy famosa Entonces bueno... Voy a matar a Cristian Y acá tengo un gran problema Porque... Yo creo que voy a besar a Pita Y me voy a casar con Augustus Porque... Augustus Tiene una personalidad Muy buena Y... Me gusta mucho Todas las frases que tiene Y sus pensamientos Entonces... Me gusta mucho Entonces pues... Voy a hacer eso ¿Tienes la dos? 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 Lo diferente que es probable Es porque... Acaba de... Apagarse la cámara Porque... Resulta que no tengo pila Y yo pensaba que sí Entonces bueno... Volvemos por si dice corto feo Magnus Gayle Isaac Bueno, empiezo yo esta vez Eh... Voy a matar a Gayle Porque... Desde el primer libro que le doyó O sea... Pita toda la vida Como ya dije antes O sea... Eh... Bueno... Eh... Voy a besar a Isaac Porque... Isaac... I love Y Magnus... No sé... Siento algo muy profundo por Magnus Entonces... Me voy a besar con Magnus Yo voy a matar a Gayle Porque... Aunque no me molesta mucho su personaje En el tercer libro Cruz Diablo Eh... Me voy a casar con Isaac Porque literalmente Isaac Es mi personaje favorito de Thor Porque no sé De John Green Y... Quiero hacer un libro con Isaac Un día de estos Es mi sueño Y voy a besar a Magnus Porque lo adoro Pero aguante Malek Yo voy a hacer lo mismo Pero porque... Me quiero casar con Isaac Bueno... Mi niño O sea... Quien lo ama Isaac Sinceramente después Nosotros los personajes Como que... Ahí... Hasta ahí nomás Así bueno... Voy a hacer la corriente Vamos a matar a la Gayle Vamos a matar a la Gayle Sí Chicas... Quentin ¡Oh! Comento difícil Bueno... Eh... Bueno... Otra... Me voy a casar con Trice Porque... Eh... Vio disfrutarse también Esco... Esco... Y... Vamos a Trice Eh... Quentin es de... ¡Oh! ¡Ah! ¡Quentin! ¡Ah! Esta... Creo que es la más difícil De todas las artes Sí... No sé quién matar ese es Eh... Lo que pasa es que tengo a Adam Que es súper romántico Y a Quentin Que es de Sean O sea... No pero... Creo que voy a matar a Adam Perdón Y a... Besaron a Quentin Porque Quentin se hizo un tremendo viaje Para encontrar a Margot Y... Fue re lindo Es como... I love him So... Bueno... Me caso con Travis Beso a Quentin Y... Y... Básicamente... Me caso con Adam Porque amo a Adam Es una persona así divino Eh... Voy a besar a Quentin Y... Chao Bueno... No me casé con él Así que no importa Eh... Yo creo que me voy a casar con Travis Porque... Travis... Esos personajes que me enamoré Al instante que leí Voy a besar a Quentin Porque... Es Quentin O sea... Lo adoro Y... Chao bueno... Aunque me encantó... O sea... no... Leí el libro... Vi la película y lo... Pero está más bueno... Tiene que leer el libro... Tiene que leer el libro... Te cagó ahora... Veremos... Vuelvo a repetir que se cortó... Otra vez... Bueno... Tenemos a Tobias... A Ron... Y a... Charlie... Algo básico... Puedo hacerlo rápido... Porque es muy rápido la mía... Matamos a Tobias... Beso a Ron... Y me casó con... Charlie... Creo que... Eh... No... Eh... Creo que yo voy a matar a Tobias... Sin ofender a Tobias... Eh... Me voy a casar con Charlie... No... 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 Eh... Mira... Me iba a casar con Ron... Porque estoy nombrada a Ron Willis... Y... Me voy a besar a Charlie... Aunque Charlie... Es que... Es que... Porque quiero besar a Charlie... Y... Casarme con Ron... Entonces no quiero matar a Tobias... Eh... No sé... Es que... 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 Voy a tener que hacer esto... Pero me siento muy mal... Me siento muy, muy mal... Me siento muy, muy mal... Es que le quiero pa' llorar... Anteultimo... Anteultimo... Ay... 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 Espera, se agarra yo... Jem... De... De... Infernal Devices... Shaco... De... Y Harry de Harry Potter... Bueno... Jem... Bueno, yo me voy a casar con Jem... Obviamente... Voy a besar a Harry de Harry Potter... Y voy a matar a Jacob... Sorry... Pero... Jem es... Si... He conocido con ella... Porque Jem es el mejor personaje de los orígenes... Y... Lo amo con Tommy Terry... No es que sea el mejor personaje... En mi opinión... Pero... Yo lo amo... Y... Nada... Tipo... Yo, Shaco... Te re quiero... Era... No con Vela... Vela el audio... Pero... Amo a Shaco... Pero Harry... Harry Potter... Eh... Así que... He conocido conmigo... Yo... Me caso con Shaco... Vamos allá... Me caso a Harry... Y... Pero estamos pasamos dos... Así que... Shem tranquilo... Y hay que hacerle uno... O va para los dos... O no... O no... Viste... Hay dos... Si... Bueno... Entonces... En el próximo... Vemos que onda... Elegimos que la hacemos... Colin de... Will de... ¿Qué sería? De... 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 Colin... Bueno... Me voy a casar con Will... Porque... Tiene ese amor por los libros... Que... Yo amo a los personajes... Que amo a los libros... Voy a besar a Shaco... Y tengo que matar a Colin... No me gusta matar a personajes de... Sean... Porque... I love Sean... Pero... Bueno... Perdón... ¿Pero qué dice? Eh... Me he casado con Colin... Me he casado con Colin... Y... Bueno... Yo... Coincido con Michu... ¿Quién? Porque... Odio... Tener que matar a Colin... Porque Colin... Con Colin es el personaje... Que más me siento identificada... En los libros de Sean... Oh my God... Lo estás matando... Por las... Caterines... Así que... Perdón Colin... Bueno... Y el último... Debe ser que contamos mal... Es uno... Matar y otro... No... Elegimos... Elegimos... Bueno... Tenemos a Miles... De... Malasca... Y a Malfoy... Elegimos las otras... Podemos no matar a ninguno... Miles... Miles... Me caso con Miles... Y beso a Malfoy... Igual que Cory... Me caso... Bueno... Soy muy linda... Porque a ver... ¿Quién no quiere besar a Tom Felton? Es la pregunta del siglo... Y... Estos pichos que no le hicimos... Pero nos presentamos... O sea... No nos presentamos... Vamos... Yo soy Michu... Este... Mi canal... Que... El canal se llama Michu Boucher... Pero... Bueno... Soy del blog... Mi mundo entre fantasías... Esa es... Maka... 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 Y no tengo... Ni tipo... Ni canal... Ni esas cosas... Fans... Y yo soy Corina... Voy a tener un canal de YouTube... Que se llama... Hey! It's Corina... Y... Y si quieren... Y si quieren... Y si quieren... Si les gusta el país... Si quieren leer fanfics de ellos... Está por empezar una nueva... Así que... Pásense... Dejamos todos los links acá abajo... Bye! Bye bye! Y... 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 Y...